6 nuevas carreras técnicas se suman a la oferta formativa de Inatec para el 2025, las cuales están en las áreas de agroindustria, tecnología educativa, belleza y cosmetología y agropecuario. Son 6 carreras que Inatec está poniendo a la disposición de las familias nicaragüenses que responden a una necesidad productiva. Nuestra oferta formativa además tiene 35 carreras técnicas que tienen integrado el idioma inglés. Además, 11 carreras técnicas tendrán la nueva modalidad a distancia para el próximo año. Entonces estamos disponiendo la modalidad a distancia con la participación presencial de una, de un día, un fin de semana en el mes. Esto va a estar disponible en los diferentes centros tecnológicos a partir del año 2025. Otra novedad es que Inatec permitirá la continuidad educativa en las universidades del país. De nuestras 76 carreras que van a estar disponibles a las familias nicaragüenses, 7 de ellas van a tener ya, ya tienen continuidad educativa. Si un estudiante de este Centro Tecnológico de Bachillerato Técnico finaliza en contabilidad, podrá transitar en la universidad y se le podrán convalidar clases que ya vieron en el Centro Tecnológico y podrá entrar a un segundo año o, hablando de semestre, a un tercer semestre de la carrera. En 2025, el Tecnológico Nacional incluirá en su oferta formativa la interculturalidad con un enfoque de representación a nivel nacional para entrelazar las culturas que existen en nuestro país. Sinai Espinosa, TV Noticias.